Actores y actrices, un colectivero, un gerente y hasta una entrenadora de fútbol fueron los oradores de la primera edición de Barrio Abierto en la Villa 21-24 en Barracas. Y empecé a faltar un día en casa, nadie me dijo nada, falté dos días, falté tres. Y cuando me di cuenta, me fui a vivir a la calle. Evelina Cabrera dirige una selección femenina de fútbol. Las alternativas que sorteó en el camino son imperdibles. Y me acuerdo que lo primero que hice fue cuidar autos, que me acuerdo que fue al puerto de frutos y había un chico que le decía en el polaco, que primero me acuerdo yo muy inocente, le fui a pedir permiso porque era el dueño de todas las cuadras, digamos. Me sacó, me dijo de todo, pero no sé si le di un poco de piedad a mi cara o qué. Me dijo, no me olvido más, hice media cuadra y me gritó y me dijo, la otra cuadra es tuya. Me acuerdo que cuidaba autos, repartía volantes, hacía changas, me hacía amigo de los puesteros. También cuidé prostitutas, porque ahora me ven así, con un pelo planchado que me lo planché. Pero en realidad, nada, era re Carlitos. Y en la calle vos te mimetizás con lo que está. Yo en la jerga que decíamos en la calle, tenía que pararme de mano como en el que me tenía que parar de mano y tenía que demostrar que tenía que sobrevivir. Y ya sea con changas que hacía, revisando la basura y por sobre todo teniendo la contención de esos pibes que nunca me iba a olvidar que estaban conmigo. Como si fuera un combo maravilloso de una comida rápida, tenía un novio que me pegaba mal y que me acuerdo que me llevaba al costado de la vía del tren de la costa y me daba patadas por todos lados. Y yo no sé si quizás era lo más cercano que tenía en ese momento al amor, que pensaba que era eso. Tengo mi novio que me pega, en mi casa nadie me da bolilla, listo, me quiero morir. Y me acuerdo que un día tomé la decisión de suicidarme, digamos, y me acuerdo que fui a la casa de mi mamá un viernes diciendo, bueno, a ver si alguien me encuentra y así alguien me despide, digamos. Y tomé de todo. Y me levanté un domingo, porque era un domingo, no me voy a decir cómo, y me acuerdo que mi vieja me mira y me dice, ah, ¿estabas acá? Y para mí fue como, dije, me sale todo mal, ni me puedo matar, o sea, digo, chao, soy re loser, porque me sentía así en ese momento. Y me acuerdo que voy al puerto de frutos donde me daban de comer y miro la tele y veo una nena en silla de ruedas pidiendo un respirador. Y no me pregunten qué fue lo que me pasó, que dije, wow, yo tengo tantas oportunidades o posibilidades y yo me estoy quejando de qué, si yo puedo respirar, si yo tengo piernas. Yo empecé a ver oportunidades quizás en esa carencia que tenía esa chica. Me acuerdo que fui a la casa de mi papá y mi papá ahí se enteró de todo y ahí le cerraban algunas cosas, porque siempre me decía, para eso es una crota. Y en realidad era una crota en serio, pero él no lo sabía, porque de la cero comunicación que tenía con mi mamá, para él estaba, mi mamá estaba con mi papá y mi papá con mi mamá. Y bueno, me acuerdo que también dejé a ese novio que me pegaba. Tuvo un puesto en la salada, vendía celulares, no sé, hice de todo, hasta trabajé, me acuerdo, en una fábrica de sillones con 21 años, terminé siendo la encargada de todo. Y a la vez ahí llegó mi amor al deporte y le dije, me acuerdo a mi jefa, yo el primer alumno que tenga, renuncio. Y cuando fue así, todo el mundo me decía que estaba loca, que la situación del país, que con la edad que tenía, yo estaba loca porque iba a perder supuestamente algo fijo. Y después me puse a pensar, ¿qué era lo peor que me podía pasar? ¿No tener nada? Si yo ya había vivido en la calle, ya había pasado hambre, lo peor que podía hacer era eso, y para mí ya no era nada. Y ahí fue cuando dije, dejé eso y me volví entrenadora y tenía mis alumnos y con el tiempo empecé a tener más alumnos. Y esa vorágine en el deporte hizo que después llegue al fútbol y después terminé jugando al fútbol. Era horrible jugando al fútbol. Entré al equipo porque no había jugadoras, era la verdad, porque no podía jugar a nada. Y siempre comía banco, 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 pero yo iba a entrenar porque yo quería jugar. Cuando empecé a ganar mis minutos de titular, digamos, yo jugaba ahí en Platense, me acuerdo que yo estaba re feliz y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal, y voy a hacerme unos chequeos y el médico me dice, mira, Abelina, tenés un tumor. Y yo dije, era mi momento, eso no me lo esperaba, porque lo demás sí me lo podía esperar, pero eso no. Y a la vez tenía un problema hormonal, entonces el médico me dijo, bueno, basta, dejá de jugar, era que me sentía maladona, me habían cortado las piernas, pero no todo grado. Y bueno, y fue cuando dije, me operaron, por suerte era benigno, y ahí dije, bueno, voy a ser entrenadora, que fue lo que después terminé haciendo. Y hoy en día soy técnica de fútbol, soy coach, soy presidente de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, y estudio neurociencias. La idea de contarles mi historia es decirles que hay otra mirada, y que el lugar donde estemos no determina su futuro ni de casualidad. Porque si yo me hubiese quedado con todo lo que me decían mis amigos, con todo lo que me ignoraba la gente cuando pasaba al lado mío y yo le pedí una moneda porque le había cuidado el auto, o cuando me agarraba el frío de la noche en la plaza. Nadie apostaba nada por mí. Al contrario, yo una vez me crucé un compañero en la escuela y me dijo, en una reunión nos juntamos y pensamos que estabas en una bolsa en un zanjón. Esa descripción horrible había sido la que tenía de mí. Por un lado me puse mal y por otro lado me puse contenta de haberle demostrado que no era así. Si ustedes tengan un sueño, háganlo. Las palabras son palabras. Lo que les va a cambiar a ustedes son las decisiones que tomen en sus vidas. Porque si yo hubiese querido, hubiese optado por quedarme ahí, en el puerto de frutos, muriéndome de frío, aguantándome que me maltraten. Y yo decidí cambiar mi vida y ayudar a otros. Y hoy en día poder formar a otras personas. Entonces, a mí me gustaría dejarle este mensaje de que las condiciones que hoy tengan no va a determinar para nada su futuro. y que no importa hoy dónde estén, sino a dónde quieran llegar. Simplemente eso. Gracias. Aplausos Pero por dónde pasó Miguel y quién fue el hombre santo que le cambió la vida. Barrio abierto, oradores que se criaron o viven en la villa y que hoy pueden contar historias de profunda transformación. Barrio abierto, oradores que en 15 minutos cuentan historias de superación. Hoy, Villa 21-24, en Barracas. Soy platense, pero vine a vivir acá en la Villa 21 con mi mamá. Miguel Matute Leiva. Muchos padrastros, muchos palos y un largo camino para poder dar amor y abrazos, lo que siempre deseó. Mi mamá separado con su marido. Cuando era chiquito se separó. Tuve varios padrastros. La verdad que tuve una mala experiencia. Me molían a palos. Me cagaban a palos todos mis padrastros. Me pateaban. Algunos por ahí me escupían. La verdad que fue una sensación de que con muy chico que te hagan eso, es muy jodido. Y tuve un padrastro que la verdad que hasta el día de hoy lo siento. Lo siento porque me agarraba con manguera, con cable, con palos. Con lo que tenía me agarraba y me molía a palos. Mi mamá se enfermó con hemiplegia. Estuve internada dos años en el hospital Ajerich. Yo con nueve años, en la deriva, solo, sin nadie, sin padre, sin madre, solo en la villa. Empecé a trabajar con una vecina. La ciudad en su kiosquito que tenía. Pero siempre al maltrato, que por ahí no me daba para comer, no tenía para comer, siempre me insultaba, siempre yo agachando la cabeza. Después pasó el tiempo y empecé a delinquir. Empecé a robar. Me gustaba. Plata fácil. Por ahí robaba una cartera, una bicicleta. Por ahí robaba lo que había para robar. A veces lo hacía por satisfacción. O a veces también lo hacía por comer. Que seguía, seguía, seguía robando. Mi mamá se más o menos recuperó. Me hizo una denuncia. Me hizo una denuncia en el juzgado. Vino el juzgado con dos policías. Me llevaron al juzgado. Me dijeron, mirá, Miguelito. Tenés acá. Te había una jaula. Me pusieron adentro. Y llegaron, o esto, o te vas a misiones con tu familia. Yo con diez años, once, ¿qué hago? Y en eso dije, también me voy. Me fui a misiones. Estuve con mi familia, con mis tíos. Allá ellos no me negaban la comida. Yo trabajaba. Iba al campo, carpía, araba. Todo lo que había para ser, lo hacía. Conseguí un trabajito. Envideó cable. Ponía cable. Y la verdad que me pagaban bien. Ganaba plata, yo ahí. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y fui y le dije a mi tía, mirá, tía, te voy a ayudar a poner la luz. Mi tía emocionada. Se puso a llorar, me abrazaba, me besaba. Le puse la luz y la verdad que mi corazón explotaba de alegría el de ellos. La verdad que estaba tan feliz. Y dije, también, ¿ahora qué hago? Bueno, mi hermano cumplía justo año el 21 de septiembre. La verdad que mi corazón estallaba que lo quería ver, lo quería ver, lo quería ver, lo quería ver. Y dije, mirá, tío, me voy. Me voy a Buenos Aires otra vez. No, ¿qué tal se dice? Pusieron a llorar todos. Porque verme a mí, que todo lo que había progresado, y eso teniendo miedo de que venía de nuevo, volví. Volví a mi casa, a la casa de mi vieja, volví. Para encontrar a mi hermano, para decirle, che, hermano, la verdad que te amo, la verdad que te extraño. Te extrañé tanto, dale un beso, un abrazo. No lo pude hacer. No lo pude hacer porque no estaba. No estaba mi hermano ese día. Perdí esa oportunidad de decirle que lo amaba. Después al tiempo me junté. Tuve una familia. Que sería la mamá de mi hijo, el más grande. Vivimos juntos dos años en una pisita que armé en la casa de mi vieja, atrás. Estaba mi hermano viviendo con nosotros. Se tuvo que ir porque venía drogado todos los días, borracho. Venía todo y estuvimos hablando y se fue a la casa de su papá. Al tiempo lo matan, le meten un tiro en el corazón. La verdad que yo no supe qué hacer ese día, no sabía qué hacer. La verdad que fue algo fuerte para mí, un pibe, 16 años, muy fuerte, que le meten un tiro a tu hermano y no sabía qué hacer. Y siempre me quedó eso, decirle, ¿por qué no lo abracé? ¿Por qué no lo besé? Volví a atrever a tomar. Tomaba como nunca, me drogaba, robaba. Iba a las 6 de la tarde, me iba de acá del barrio, con una botella de cerveza todos los días en la mano. Un porro acá en la mano y me iba fumando todos los días caminando. Me iba caminando, me iba caminando y volvía. Volví a casa y así empecé en el secundario y dije, trae algo más, tiene que haber acá. Algo más tiene que pasar. Su historia se entrelaza con la del padre Pepe, el gran impulsor de la educación en las villas. Y enseguida verán por qué. Fui a llevar a un comedor a una señora de atrás, me ayudaba ahí unos días, hasta que un día me levanté llorando y dije, quiero cambiar mi vida. Había una señora que se llama Isidora Resquín, tenía un negocio y como nosotros siempre íbamos a tomar ahí, a veces nos regalaba vino, a veces por ahí el marido nos daba, no sé si por temor que les robemos, o que los robemos a los clientes, pero nos daba vino, nos daba cerveza. Yo fui amanecido, llorando, fui y le dije, mire señora, quiero cambiar mi vida. ¿Cómo puedo hacer? Andá a verle al padre Pepe que él te va a ayudar. Le digo, a mí, a mí me va a ayudar el padre Pepe, con todo lo que sabe que es lo que soy yo. Lo que robaba la gente que iba a la iglesia, robaba a todos. ¿A usted le parece que...? Fui a hablar con el padre. El padre me empezó a ayudar, empezó a hablar, qué sé yo. Había un campeonato de fútbol, de chicos. Miraba y había un equipito que eran los gorditos, los chuequitos. El equipo, vamos a ver, rejuntado, que cuando dicen, estamos todos boca atrás afuera, así eran. Todos esos chicos juntados que eran así, seis o diez chicos eran todos los peores para los demás. Hasta que vino el técnico de ellos y le dijo, chicos, no voy a hacer más sus técnicos porque me dan vergüenza. Y yo estaba sentado en un costado con una botella, con una botella no, porque botella no, era mucha plata que tenés, con una cajita de vino el tejano. Estaba sentado tomando y fumando. Y lo escuché al tipo y me partió el corazón. Y yo dije, ¿qué hago? Y una cosa así como me empujaba, andá, andá, fui, lo encaré a los chicos y los chicos me miraron así, diciendo, uh, este me va a robar, este me va a pegar, qué sé yo. Le digo, chicos, quiero ser el técnico de ustedes. ¿Cómo? Sí, quiero ser el técnico de ustedes. Yo le había dejado la cajita de vino y el porro de aquel lado. Quiero ser el técnico de ustedes. Estaba re loco. Sí, pero qué sé yo, hay que hablar con mi papá, mi mamá. Mañana voy. Ya está, dije. Me fui al otro día, fui a hablar con los padres. Los padres cuando me vieron a mí, lo primero que hicieron, cerraron todo con llave, candado, cerraron todo. Sí, sí, están teniendo una rejita así chiquitita. ¿Qué querés? Quiero ser el técnico de los chicos. No, pero lo que pasa, yo lunes y jueves lo voy a entrenar con sus chicos. Voy a entrenar con ellos y sábado jugamos la pelota. Después el otro día, además, era mi vida, pero le dije así. Y los padres, sí, 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 sí. Y empecé con los chicos. Hasta que un día jugamos con el mejor equipo, un ejemplo, el mejor equipo de ahora que iba a hacer uno. Jugamos contra ese. Nosotros jugábamos contra el mejor equipo y empatamos. Impresionante. Los padres, así como se reían ustedes, los padres se abrazaban, lloraban, me besaban a mí. Y todos los vecinos aplaudían. Y hasta los mismos chicos del otro vinieron a los felicitar y los chicos, el corazón se les explotó así de alegría. Y fue tan feliz, tan feliz ese día en mi vida. La verdad es que dije, algo más me falta, loco, dije eso. Algo más me falta acá en mi vida porque no puede ser que esto termine acá. Ya faltaba poco para terminar el campeonato. Fui a hablar con mi padre otra vez y le digo, mire padre, la semana que viene termina todo. Termina el campeonato, termina todo y van a quedar toda la deriva. Vamos a ir con Don Bosco. Me dice, ¿cómo hizo Don Bosco? ¿Cómo? ¿Don Bosco? ¿Quién es Don Bosco? Don Bosco me explicó que era un santo y que tenía... Le dije, mire padre, la verdad que no sé quién es. Vamos a hacer primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo de charla y oración. Vos tenés que hacer la oración, me dice. Imagínense yo, entre medio de toda la vagancia, enfierrado, tomando, todo. Yo haciendo una oración, el peor de todo haciendo una oración, era lo peor que le podía hacer. Me senté con el padre y me dio un crucifijo a tu mamá, tú y te me dices. Hoy es el día. ¿Cómo, padre? Hoy es el día, me fui a la cancha, todos estaban mirando, todos, todos mirando. Y yo y Juan me la preguntan, que yo después los senté a los chicos en el medio de la cancha y les dije, en nombre del padre y todo. Todos así me quedaban mirando e hice la oración. La hice, la verdad que la hice la oración y me pareció tan bello, tan lindo, que los mismos amigos míos después me decían, ¡Chao, padre Matute! ¡Chao, padre Matute! Termino, ¿qué pasa? En ese tiempo termino el secundario. Increíble, Matute terminando el secundario. Termino como mejor tercer promedio de toda la noche. Sí, mejor tercer promedio. Yo era la escolta de la bandera. No lo podía creer. Peor, siendo escolta de la bandera. Fui y le dije, padre, le digo, porque yo nunca tuve un padre que me pueda darle un abrazo, darle un beso. Y fui y le dije al padre que se me pedía el diploma. Fue emocionado, se puso a llorar, la verdad que me dio un abrazo. Y me hizo sentir que sí tenía un padre, que tenía un padre que era él. Porque tanto me hacía falta durante casi 20 años que nadie te dé un abrazo que te diga, ven hijo, que te proteja. La verdad que es feo, es feo estar solo en la deriva. A mí me hacía el padre cuando me abrazaba, me besaba, yo me sentía tan identificado. Hasta una vez me puse a llorar por lo que hizo él. Hacía un frío, hacía como dos grados bajo cero. El tipo estaba con la camiseta de cura, vino la mamá y le dijo, Tomá, este te traje es para vos, esta camperita nueva. Nueva la camperita nueva, se la sacó y se la puso. Se fue la mamá, yo estaba con él con el padre, vino un chico de la calle y le dijo, padre, tengo frío. ¿Qué hizo el padre? Se sacó la campera, tomá hijo, llévatela. Yo la quedé mirando, sorprendido o no fue así. Dije, no puede ser, no puede ser que un tipo haga esto así, como si nada, corazón bondadoso de decir, yo me siento, este es mi padre loco. Como siempre me sentaba en la mesa con el padre, a veces venían los obispos, venía el ministro, jueces, directores técnicos, venía gente recontra famosa con el Papa compartiendo, ahora que el Papa con Francisco compartiendo un mate, que dice, yo está muy todo loco. Y yo tengo una foto, tengo una foto que me saqué con una bendición por el tema de las boletas de fútbol y con eso chapeo yo, con eso fui en el colectivo, puse justo, cuando suban en el colectivo, ustedes lo primero que suban así, van a ver que hay un espejo que uno mira para atrás, un espejo grande al lado de la sube. ¿Qué línea es? 188. Puse la foto ahí y la gente volvió a sacar boletos. Y yo, ¿sos vos? Sí, soy yo. En serio, y mucha charla, mucha gente conocida, mucha gente por ahí me hice conocido con ellos, me abrazaban, me avisaban, y yo no me lo podía creer. No me lo podía creer, si este tipo con una foto con mi Papa, sí, soy yo. Y la verdad que es eso, la verdad que es bueno, agradecido de la vida, agradecido de la vida, agradecido a Dios. Agradecido a la comunidad que me tocó, que la verdad que me brindó tanto, al padre. Y solamente decirle gracias, y mi testimonio que hicieron para los más jóvenes. Y yo lo que quiero siempre tratar es dar todo el amor que no tuve yo, dárselo a los demás que son los chicos. Muchísimas gracias. Barrio abierto. Hoy, desde la Villa 21-24, en Barracas, Buenos Aires, con historias de lucha y superación que sirven para contagiar a quien quiera que sea. Gracias. 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 Gracias.